La afectación es total, en el sentido de, es muy descriptivo cómo nos damos a conocer o nos autodenominamos en la red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico. Es sobrevivir a cuestiones de ánimo como estados depresivos, consumo de sustancias y muchas veces, lamentablemente, el suicidio. Entonces, el impacto es a todo nivel, en todas las esferas de uno, pero es algo que uno lo puede ir develando y entendiendo con el paso del tiempo. De ahí también está la respuesta a por qué tanto tiempo pasa hasta que uno puede denunciar. Es porque es lo que les lleva a uno a entender algo que es totalmente incomprensible para un niño o un adolescente. En el caso particular de la iglesia, lo remarco, el abuso o la estafa es doble porque acontece en todos los ambientes de la vida, del transcurrir de la sociedad, pasa en el club, pasa en el colegio, pero en el caso de la iglesia, como pasó con Moya, él era profesor del colegio, era el coordinador del grupo de acción católica, éramos monadillos de él y, aparte, él era nuestro confesor. Entonces, hay como una doble estafa, digamos. La cuestión física del abuso es un detalle al lado del daño psíquico, espiritual que te genera el abuso por parte de un referente religioso, en este caso. Es como bastante más difícil de organizar, de ordenar para poder entender y denunciar. Es como un proceso muy largo. Que para que el abuso ocurra y se dé, hace falta de la sociedad toda. Algo que parece tan simple, pero claramente no lo es, que es el de hablarlo, de contarlo. No tiene que ser ni una denuncia judicial, ni tiene que ser en un contexto psicoterapéutico, ni hablarlo. O sea, ese primer paso, que parece tan insignificante, que es que salga de uno y caiga. O sea, convidarle a que haya una otredad, digamos. Porque lo que te hace el abuso es que te quita esa cuestión humana de un otro. Te aísla, te encierra. Entonces, hablarlo, el solo hecho de compartir ese dolor, es el primer paso para el proceso de sanación que puede ser más o menos largo, más o menos dificultoso. Eso es muy personal, muy subjetivo. Pero si no se habla, la posibilidad del olvido no existe.